¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué importa que diga la gente que yo baile bomba? ¿Qué importa que diga que soy una negra criolla? Si yo con mi timba, tambora y mi bomba me gano el aprecio de todo el que busque del negro su historia, que busque su vida, su alma y su historia. Ya, ya. ¿Qué importa que diga la gente que yo baile bomba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!